¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Easy Reviews, ya un nuevo vídeo de Nier Replicant. Estamos recorriendo el final E del juego, manejamos a Kaine nada menos, meala que mona, que maja, que estupendísima que es, y nos hemos metido en el árbol del bosque de las leyendas porque han salido roboses de un agujero que había por ahí. Entonces vamos a ir a investigar qué demonios está pasando. Nada, sin más vamos a darle, no vamos a hacer secundarios, no vamos a hacer nada, vamos simplemente a tirar para adelante, ¿vale? ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, cómo me gusta Kaine, de verdad! ¡Es que no puedo! ¡Es que me sobrepasa! ¡Kaine, te quiero! Vestida, pero te quiero. ¿Qué diablos? ¿Lo diablos? ¡No te queremos. ¡¡Ah, qué me importa! ¡No hay ganas! No tengo prisa. Una especie de ordenador central. Una máquina. Vale, no tengo más sitio para plantas medicinales. A curarnos. Me gusta que ya no me dan cosas. Eso me agrada. Solo me den cosas para curarme y ya. Es como una máquina. Sí. No. 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 Muy bien, Kainé. Ok. What the f**k? Eh. Estoy fijando. Coño. What the f**k? Ok. O sea, me dan incluso estando arriba. Joder. A ver, lo que quiero es que no me hableis mientras estoy pegando, coño. Pesados, que son unos pesados. Hostia. Au. Esa me ha dolido. Buena activa. No. 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 No sé qué me estáis diciendo. Estoy leyendo, no estoy mirando a ver qué hago O sea, va el muñeco solo, ¿sabes? Han dejado de hablar ya No me doy ni cuenta Esta vez se ha grabado ¡Eh! ¡Me estás pegando! A ver, ¿dónde están estos? Vale, vamos a ver Tengo que cargarme unas cuantas A ver, deja de moveros, coño ¿Qué? ¡Quietos ch****** ¡Emil! ¡Hola! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Es bueno verte verte! Hay un gran poder en ese círculo mágico. Creo que está actuando como una fuente de energía. Si pudiéramos destruirlo, todos los otros Kainés también deberían desaparecer. Entendido. Voy a cuidar del círculo mágico. Focándote en enfocarse a un círculo Kainé. Uy, quiero decir, los otros Kainés, no los Kainé, pero tú, el real Kainé. Sí, entiendo, Emil. Focándote. Tendido. ...M由ven, disculpó como una mujer naturalcurra 8. ...Cas luz a la fuerza de la gente donde imp Sara a las 117. Este es la basically del juego hasta la descripción posteriormente. Uy, ¿quién es eso? ¿La eres de esas nube? Sólo un par de pequeñones princesas... ...Para algoقة de círculo... ...I��. que maravilla de personaje, de verdad, a ver vas a estar te quieta ya el árbol se supone que tiene que tener los recuerdos de de Nier qué error me parece que no le hayan puesto nombre a ese personaje, parece un error terrible hostia eso me recuerda muchísimo a la ciudad blanca de automata aquí está aquella que estaba perdida la última esperanza para que te reclamar ok es como ciudad blanca qué bueno qué bueno emil no tengo la oportunidad de preguntar con todo el lucho y la mierda pero qué pasó con tu entonces y dónde has estado y por qué diablos tienes cuatro brazos kyné mira, va a durar mucho tiempo para entrar en todo eso bien estaba preocupada bicho la historia de emil un final un final F es posible o lo meterán como DLC o lo dejarán ahí a la interpretación o lo explicarán luego todo esto es exacto esto es muy parecido a esta es la fuente donde estaban los pájaros y tal pero es todo muy parecido a es todo muy parecido a así no 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 están dibujados no 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 Vale, ya me he llenado de plantas medicinales. ¿Me podéis dar plantas mejores? Eso es. Vale, ahí está. Ese es el megachip. ¿Me puedo tirar por aquí? Vamos a hacerlo. Joder, me haré el culo que hay, de por dios. Sé que está hecho a DDD para los japoneses, pero me ha echado. Joder, ¿le puedo esquivar a alguno? Es que quiero ver lo que me dicen, pero no puedo esquivar sin, joder, me cago en su puta madre. Joder, loco Taro, te odio. De verdad que cancilla, ¿eh? ¿Qué? We made it this far because you were with us, Kane. Dammit. What is this? Do you see? I am hand. Shut the fuck up. You pathetic fucking shit-first. Just die already. Recuperaremos a Nier. Yo quiero seguir jugando con Kainé. Lo recuperamos, pero me dejes tranquilo, ¿eh? Mil. Estas son tus recuerdos. Estas son tus recuerdos. Ok. Este es tu mundo. De nuevo Nier Automata. ¿Qué diablos es esto? Sufes recuerdos de dentro de dentro. Estas recuerdos que fueron cerrados. Ok. Los verdaderos humanos. A ver, ¿qué es esto? Planta medicina. O sea, que Ain es un error, ¿no? Hemos quedado. ¿Qué? ¡Ah! No, no, no! Lo siento. ¡Dios, churro! ¡Claro con esto! ¡Esto es lo que hay que perder! No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Sí, se va haciendo más grande a medida que crecen los recuerdos. ¡Uy, chaval! ¡Saltabe! 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 Muché de likedes. ¡Eso es todo lo que hayотрos! Pobre Cain, se lo va a comer con papas. Su abuela seguro. Se ha enfadado. Pobre Cain, se lo va a comer con papas. Pobre Cain, se lo va a comer. Pobre Cain, se lo va a comer. Pobre Cain. Pobre Cain. Pobre Cain, se lo va a comer. 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 Gracias por ver el video. Esto tiene que ser un sueño raro. Ok. 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 Este tipo de fotos cuando estaban en los recuerdos se habrían agradecido un poquito. No es por nada, ni que sea para ver algo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero puedo usar el libro? ¿Qué? 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 Vale. ¿Qué? 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 ¡Ahí! ¡Ahí le he matado! ¡Bien hecho! ¡Ahora plomo a la beast! ¡Vamos la mierda bien! ¡Mierda! Esta cosa es difícil. Dejamos que los próximos Oncelos sea nuestro último. Eso lo he entendido, mira, no tengo que mirar. ¿Tienes un sonido de mi, cazón? Lo que estás intentando es extremo. ¡Framme, Buc! ¡Estoy haciendo esto! ¡Y ver! ¡Estoy hablando del pulpo aquí, eh! ¡Joder! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya estás! ¡Sí, ya estás! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Que no sé! ¡Que es este! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, te voy a meter la del pulpo. ¡Prrrruuu! ¡Ahí tienes! ¡No te relajaste en tu asunto! ¡A hora de cerrar esto! ¡A cascarla, bicho! ¡A cascarla, bicho! ¡A cascarla, bicho! ¡Ah! ¡Oh, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Voy a llevarte a ti y no me importa lo que necesite. ¿Quién crees que eres para desaparecer así, eh? Yo soy la persona que tiene que decidir lo que significa mi vida. Es mi vida y haré lo que quiera con ella. ¡Ahí estuvieron a puntito, eh! ¡Ahí estuvieron a puntito, eh! ¡Y salte de vuelta aquí ahora! Sí, ¿verdad? Si digo que no, ¿qué pasa? Y los datos eliminados de Final D se restaurarán. ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Ahora sí que no sé qué hacer. ¡Hostia! Eh... ¡Hostia! ¿Qué hago yo ahora? Si los datos guardados actuales se eliminarán, los datos eliminados de Final D se restaurarán. Entonces... Vuelvo a tener al chaval. Pero pierdo a que... no entiendo. Voy a decir que no. Seguro que quieres renunciar. ¡Joder! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Estos te pintamos mal! ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¡Sí! ¡No sé qué al ver! ¡Vale! voy a dar a esto si no son dos horas más hasta dos o tres horas más hasta volver a llegar aquí bueno estos datos según esta opción una vez no entonces no si renuncia a mi ser querido de facto pasa toda hostia los créditos que qué qué ha pasado hostia no 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 me jodas hostia no me jodas bueno pues vale pues muy bien bueno vamos a dejarlo aquí voy a cortar aquí voy a hacerlo todo otra vez y en el siguiente capítulo pues terminamos supongo o sea es que me lo explican muy mal esto qué cojones tío qué cojones qué cojones en fin gente atento un ratito bueno pues aquí estamos bienvenidos de nuevo a easy reviews vamos a continuar con la ruta en el final y donde nos quedamos exactamente donde nos quedamos en el anterior vídeo he tardado unos 20 minutos en llegar aquí no ha sido para tanto entonces ahora sí que vamos a rescatar a nuestros seres queridos vale no no vamos a intentar hacer otra cosa porque ya hemos visto que que lleva a pasar los créditos a toda leche y que no haya absolutamente nada vamos a ir con parsimonia a meneando el culito hasta hasta este señor y a rescatarles sí regreso a recuperar un ser querido sí 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 cómo se llama tu ser querido se llama easy ok entiendo qué es lo que hay que hacer ahora me lo devuelven todo y supongo que seguiremos jugando con con el que tenía yo antes de empezar otra vez el juego 33% de las misiones madre mía eso es que hemos conseguido lo que queríamos y me faltan 50% de las palabras que eso me parece alucinante qué bien todo como estaba de verdad qué bien qué alegría esto se hacía un poquito largo elijo un pez solo tengo dos ok selecciono el archivo para restaurar los datos perdidos voy a ponerme aquí vale lo que sea me llamo el resto a ti Hasi me llamo Hasi y pollas a ver hostia vaya lagazo ¿no? ah no que está temblando todo ¿qué? ¿what? una pipa de girasol ah no qué cojones mira mil cómo viene volando ok ok el pasado puede haber sido un error pero no vamos volver Incluso si este mundo se termine a un final. ¿Porque esto? Este es el mundo con las personas que esperamos. Si ponía dos horas el contenido del final. ¿Qué dos horas más cortas que me han hecho? Me lo he cascado en 45 minutos. 45 no, 50. Madre mía. Si no pasa nada relevante corto al final de los créditos. Hasta ahora. Ya estamos llegando al final de los créditos. La diferencia entre estos créditos y los restantes es que en esta ocasión el tema viene cantado. ¿Vale? Encantado por una persona real de verdad. De cárnica. ¿Ok? Una chica más concretamente. Una voz como muy... Muy melosita. Muy guay. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué encontramos ahora. A ver qué hay. ¿Algo habrá? Un saludo de despedida en el menú de configuración. Ok. Visita la casa de esa mujer para conseguir un arma nueva. Ok. Un saludo de despedida. Vale. Ahora salen las tres armas. Ahora salen las tres armas. Esta no me la ha guardado con el final D ni con el final E. A ver. ¿Dónde está el saludo de despedida? A ver. ¿Dónde está el saludo de despedida? Un saludo de despedida. Hola. 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 Bien. Queridos jugadores. El juego está terminado y tenemos un mensaje especial para ti. Ok. Gracias por jugar. Oh, por Dios. Yona. ¿Por qué no estás en la cama? Oh, hola. Es mi gran, gran hermano. Oh, hola. I'm so sorry. I just didn't want to miss this. Try and take it easy on her, ok? Yeah. You wouldn't turn down a request from your adorable little sister, would ya? Popola. Devola. You're here too? Ha ha ha. Looks like you're having yourself a grand old time, sunshine. Ok. Who was that? Shut up, Tyrion. Just make things complicated. We haven't all the time in the world, hmm? Let's finish what we came here to do. So, it's really gonna be over, huh? Does that make anyone else feel sad? We have to say goodbye eventually. But hey, I'm sure we'll meet again. You really think so? I'm getting hungry over here. I'm getting hungry over here. Alright. Once again, from the top. Dear players. The game is over. And we have a special message for you. Ready? One. Two. Thank you for playing. Okay. Okay. Muy bien. Eh... Vamos a coger el Dharma de... De la chica esa. Eh... Que creo que es la de Kaine, la verdad. Vamos a cargar esto. Y ya lo dejamos todo terminado. Al cien por cien. Cien por cien. Vale. A ver. Kaine, hola. Está bien que nos saquen aquí. Porque así nos volvemos. Eh... No. Esperen. Por aquí. Por aquí. No sé dónde estoy. Ah, mira. Por aquí. Ok. Eh... Quiero tirarme. Déjame tirarme al puente. Chaval. Ala. No me dejas tirarme al puente. En serio. Tengo que hacer toda esta mierda. Yo quería tirarme al puente. Nada. Haremos rápido, eh. No os preocupéis. Que desde aquí creo que sí que podemos tirarnos abajo. Entonces saldremos rapidito. Tenemos que ir al nido de águila. Eh... ¿Dónde estoy? Aquí. Quítanme de hombre, bicho. Que no me da la gana. Hasta luego, Lucas. Opa. A ver. Esto estaba... Por aquí. En algún sitio tiene que estar... ¡Eh! Aquí está. Desde aquí sí que me puedo tirar abajo. Que desde arriba habría estado bien que me hubiesen dejado. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué torpe! ¡Ay, qué torpe soy! ¿Qué haces? Estoy bien. Venga, va. Quítame. Quita. 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 ¡Collo! ¡Caweb! ¡Quita! ¡Chas, melón! Entiendo que este juego lleva un guardado aparte. Eh... En el que va guardando todo lo que va ocurriendo en todas las partidas. Porque si no, sería... Sería imposible. A ver, tú. Eh... Llevame a la aldea. ¡Campeón! ¡Uy! ¡Quieto! Ahora tendremos jabalí. Para ir más rápido. Si terminas todo el juego con todos los finales, pero no has hecho todas las misiones secundarias de mierda, ¿se considera 100% o tengo que hacer más cosas? Lo digo por mi platino. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, joder! Pero si solo tienes que hacer las secundarias para el platino. ¡Andas, hombre! Que no cuesta tanto una polla. No cuesta tanto. Esto son horas y horas de... De... De más. Ya bastantes horas he repetido aquí, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, ni de casualidad. ¡Mira lo que hay ahí! ¡La espada de Kainé! ¡Wuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! 999, tú. Ella tiene miedo. Miedo al dolor, al sufrimiento, a la tristeza de perder a los que ama. Por débil que sea, ese sentimiento permanece en su interior. ¡Ay, mierda! Espera. Ver detalles. ¡Qué locura! Y solo se mejora con... O sea, el nivel 2 es poder de ataque 999. Pues me la va a poner, ¿eh? A ver. A ver. Vamos a intentar mejorar, a ver qué pasa. A ver si mejora magia o algo. Solo por curiosidad. Que lo tenemos cerquita. A ver, tú. Vámonos. Después de todo el tiempo que hemos estado, 5 minutitos más. No, no, no nos hace daño a nadie. ¿Ok? Os aguantáis. Sabéis todo lo que tengo que pasar para que veáis esta mierda. Pues ahora os aguantáis 5 minutitos más. Ahora. Con esta espada de una hostia me cargo a todos, macho. Así vemos al puto loco otra vez. Bueno, pues ya voy a ir charlateando un poquito sobre el juego y el final. Bueno, el juego ya tenéis en el final, en el primer final tenéis todo lo que pienso del juego, ¿vale? Sobre el contenido post-game que es el verdadero final del juego. Realmente me gusta mucho lo que hacen con esto. No puedo mejorarla. Ah, vale, que no tengo. Ah, mira, mejora el poder mágico. Vale, vamos a comprar hierro. Me gusta mucho lo que hacen con con el juego y cómo van vas teniendo que hacer cosas diferentes para para mejorarlo y tal. Pero creo que tienes que repetir demasiadas cosas. Al final, tener que repetir la misma el mismo trozo de historia creo que son tres veces completas más luego la cuarta de empezar el juego otra vez es demasiado. Es demasiado. Terminas muy cansado de hacer esa mierda. Mineral de hierro 20 pila de óxido. Es que lo vendí todo. Pero vamos, sí, mejora 60 y con el nivel 3 mejorará 100% de magia. Es una barbaridad. Cuanto más peso más le quitas armadura así que una barbaridad de espada. Entonces me gusta mucho cómo terminan, cómo hacen en que la historia continúe, cómo rescatas otra vez al chico. Pero es demasiado repetitivo. O sea, para sacar todos los finales tienes que jugar otras 15-20 horas que sobran. Para ver todos esos finales deberían se podrían perfectamente haber cortado en 6-8 horas. Podrían haber hecho para que se viese todo porque realmente no añaden nada más. Y hay muchas cosas que repites que sí, que te van poniendo trocitos de lo que van diciendo los bichos a los que te cargas y tal. Pero eso, con hacerlo una sola vuelta habría sido suficiente. No hacía falta hacerlo en todas. Entonces, se lo pueden haber ahorrado ahorrándole al jugador que repita tanto y que sea tan, tan sumamente cansino. En fin, vamos a dejarlo ya por aquí y vamos a dar por terminada esta serie. Espero que os haya gustado. Si es así y me queréis agradecer el esfuerzo de haber hecho todo esto, pues ya sabéis, podéis seguirme, podéis dejarme un like, podéis dejarme comentarios, decirme lo que queráis en comentarios, compartir esto en redes sociales, decir que este tío juega guay, hace las cosas y nos hace rir un rato, lo que queráis, ¿vale? Cualquier interacción será bienvenida y nada, y os espero en el siguiente juego que se retransmitirá a través de este mi canal. Ha sido un placer, gente, muchísimas gracias por estar ahí y sed buenos. Nos vemos, gente. ¿Cómo se ha quitado el polvo del tío? ¿Qué apaguato? No te has manchado, idiota, que vas limpio, ¿no lo ves? Que deje de limpiarte, es un normal. Que de verdad. Sin nombre tenía que estar, es que... que deje de limpiarte.